Neemías 12 Neemías 12 Neemías 12 De la de Meremot, Helcay 16 De la de Hido, Zacarías De la de Ginetón, Mesuyan 17 De la de Abías, Sikri De la de Miliamín, de la de Madías Piltay 18 De la de Vilga, Samua De la de Semaías Jonatán 19 Además De la de Yoyarib Matenay De la Yedahías Utsi 20 De la de Sayu Kayai De la de Amok Eber 21 De la de Gilquías Jasabías De la de Yedahías Natanael 22 En tiempo de Eliasib Yoyadá Yohanan Y Yaduá Los cabezas de familias sacerdotales fueron registrados en el libro de las crónicas hasta el reinado de Darío el Persa 23 Los hijos de Levi Los cabezas de familia fueron registrados en el libro de las crónicas hasta el tiempo de Yohanan, nieto de Eliasib 24 Los jefes de los levitas eran Jasabías Serebías Josué Binuí Cadmiel Y sus hermanos Frente por frente para ejecutar los himnos de alabanza y de acción de gracias Conforme a las instrucciones de David, hombre de Dios En grupos alternos 25 eran Matanías, Batbuquías, Yabdías Y Mesuyán, Talmón y Acub, porteros, montaban la guardia en los almacenes junto a las puertas 26 Estos vivían en tiempo de Yoyaquín, hijo de Josué, hijo de Yosadac Y en tiempo de Neemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote, escriba 27 Cuando la dedicación de la muralla de Jerusalén, se buscó a los levitas por todos los lugares para traerlos a Jerusalén, con el fin de celebrar la dedicación con alegría, con cánticos de acción de gracias y música de simbalos, salterios y cítaras 28 Los cantores, hijos de Levi, se congregaron de la región circundante de Jerusalén, de los poblados de los Netofaquíes 29 De Beta Gilgal, de los campos de Deba y de Asmábet Porque los cantores habían construido poblados alrededor de Jerusalén 30 sacerdotes y levitas se purificaron, y luego purificaron al pueblo, las puertas y la muralla 31 Mandé entonces a los jefes de Judea que subieran a la muralla y organice dos grandes coros El primero marchaba por encima de la muralla, hacia la derecha, hacia la puerta del muladar 32 Detrás de ellos iban Osahías y la mitad de los jefes de Judea 33 Asarías, Esdras, Mesuyán 34 Judea, Benjamín, Semaías y Jeremías 35 Elegidos entre los sacerdotes y provistos de trompetas Isaacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micá, hijo de Sacur, hijo de Asaz 36 Con sus hermanos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judea, Hananí Con los instrumentos músicos de David, hombre de Dios Y Esdras el escriba iba al frente de ellos 37 A la altura de la puerta de la fuente, subieron a derecho por la escalera de la ciudad de David Por encima de la muralla, y por la subida de la casa de David, hasta la puerta del agua, al oriente 38 El segundo corro marchaba por la izquierda Yo iba detrás, con la mitad de los jefes del pueblo, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos, hasta la muralla de la plaza 39 Por encima de la puerta de Efraín, la puerta de los peces, la torre de Hananel, hasta la puerta de las ovejas Se hizo alto en la puerta de la prisión 40 Luego los dos corros se colocaron en la casa de Dios Tenía yo a mi lado a la mitad de los consejeros, 41 Y a los sacerdotes Eliakim, Maseías, Minyamin, Micá, Elioenay, Zacarías, Hananías, con trompetas, 42 Y Maseías, Semaías, Eleazar, Uchi, Yohanan, Malkiyías, Elam y Eser Los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Yerragías 43 Se ofrecieron aquel día grandes sacrificios y la gente se entregó a la algazara, pues Dios les había concedido un gran gozo También se regocijaron las mujeres y los niños Y el alboroso de Jerusalén se oía desde lejos 44 En aquel tiempo se puso al frente de los aposentos destinados para almacenes de las ofrendas reservadas De las primicias y de los diezmos A hombres que recogiesen en ellos, del territorio de las ciudades Las porciones que la ley otorga a los sacerdotes y a los levitas Pues Judás se complacía en ver a los sacerdotes y levitas en sus funciones 45 Ellos cumplían el ministerio de su Dios y el ministerio de las purificaciones Junto con los cantores y los porteros Conforme a lo mandado por David y su hijo Salomón 46 Pues ya desde un principio, desde los días de David y de Asad Había jefes de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios 47 Y todo Israel, en tiempo de Sorobabel y en tiempo de Neemías Daba a los cantores y a los porteros las raciones correspondientes a cada día A los levitas se les entregaban las cosas sagradas Y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!